¡Suscríbete al canal! ¡Odio a mi despertador! ¡Odio a mi despertador! ¡Odio a mi despertador! Él me hace ir cada día a trabajar. Otro como él controla mi puntualidad. Mi existencia está regida por ese reloj que acelera el paso cuando paso algún buen rato. ¡Mata el tiempo! ¡Mata el tiempo! Hoy no voces dentro de mí. Creo que estoy perdiendo el norte. No puedo seguir así. Esto se acabó. Empieza mi venganza. Me voy a tumbar hasta que reviente. Sé que quizás no sirva para nada. Pero al menos tengo tiempo para pensar algo mejor. ¡Odio a mi despertador! ¡Mata el tiempo!